¡Suscríbete al canal! Y Photoshop CC 2014 Estamos en nuestro capítulo número 22 Referente a efectos de capa y estilos El tema que nos ocupa es la adición de un efecto de sombra Copiándolo a un texto Vamos a ver todas las técnicas Nuestro tutorial es el número 134 Para las personas que están viendo y no saben cómo hicimos esta sombra Como podrán ver, nos quedó muy bien en una fotografía con nuestro marco blanco Por favor, pueden hacer dos cosas Una, ver el tutorial anterior Y la otra, creo que es la más conveniente Es suscribirse al canal Les pido que se suscriban al canal Para que siempre tengan la información necesaria Y todos los tutoriales y todo el material que se sube día a día en el canal Lo tengan en el momento Es por eso que salió un botón Para que ustedes le hagan clic y se suscriban al canal Yo les invito, es gratuito Y me dará mucho gusto tenerlos en el canal Para que tengan toda la información correcta Y se les avise oportunamente de todos los cambios o actualizaciones de los programas Muy bien, vamos a continuar En nuestro tutorial anterior Hicimos todo esto E inclusive aquí están los efectos Acuérdense que dándole un clic salen los efectos Pero ahora quiero hacer una capa que lleve un texto Recuerden ustedes, también les quería yo hacer notar Que todo esto, los tutoriales que estuvieron al principio de este curso Lo hicimos por medio de capas Y fíjense como usando los efectos logramos todavía algo mejor Muy bien, vamos a hacer una capa de texto Y para esto me voy a mi herramienta de texto Le hago clic y lo primero que tenemos que hacer No se olviden Es ir a este símbolo de letra T En el caso de Mac Apliquen la tecla control Y le dan clic En el caso de Windows Es el botón derecho Y poner restaurar herramientas Muy bien, ya está todo perfectamente Y ahora voy a escribir Aquí encima de esta fotografía Este lugar se encuentra en Tulum, México Para esto entonces vamos a escribir Tulum.mexico Ahí está Pero lo vemos muy pequeño Como podrán ver Solamente es necesario Que ustedes apliquen la letra Comando en Mac Control en Windows Y fíjense lo que pasa con nuestro texto Ya lo podemos hacer más grande Y podemos, para que sea proporcional Manteniendo estas teclas Comando o Control Ponerle la tecla Shift Y será proporcional Logrando un mejor trabajo De lo que queremos hacer Entonces lo voy a agrandar un poco No mucho Y lo vamos a poner Vamos a ponerlo aquí arriba Ahí está Ya lo tengo aquí arriba Porque quiero mostrarles Algo de esto No puse aquí el acento México lleva acento O tilde Como ustedes le quieran decir Ahí está Y como ya estoy de acuerdo Le pongo OK En este punto yo quisiera Que este Este marco que le pusimos Y este fondo Y esta sombra Que le pusimos A nuestra fotografía Quisiera que lo tuviera También Lo que es Mi título Podríamos Voy a abrirlo Ya lo abrí Tomar los efectos Y pasarlos A la parte De donde está El Nuestro título Soltarlo Y fíjense que ya tengo Ahí Lo que es Los efectos Que le puse A mi Cuadro Pero mi cuadro Los pierde Entonces no es La manera esta De hacerlo ¿Cuál sería la manera? Voy a regresar En el tiempo Comando Z Control Z Y lo que vamos a hacer Ahora es Aplicar la tecla Option en Mac Alt en Windows Y entonces Ir a los efectos Y Hacer La misma operación Lo hacemos Y Ahí está La misma operación Entonces Vamos a suponer Que no veo bien Esto de aquí Y Pues no va De acuerdo Al de acá Este está bien Para acá Pero este No me gusta Entonces Podemos Editarlo Le damos Doble clic A efectos Y podemos Entonces Moverlo Vimos que Podemos mover Lo que es Vamos a señalar La sombra paralela Y podemos moverla Pero al moverla Fíjense ustedes Que muevo también La que está Aquí En el borde De mi fotografía Porque si la quisiera Poner por acá También se mueve La otra Entonces ¿Qué podemos hacer Para evitar esto? Y por qué está sucediendo Esta situación Por principio Lo voy a poner Cuidando lo que es Mi recuadro Lo voy a dejar Esto ya lo dejé En el recuadro Y esto está sucediendo Porque tenemos Señalado Esto dice Usar luz global Para poder mover Solo uno Es quitar esto Ahí está Y ponerle Entonces Sí Ya mover Solo El que nosotros Queremos Ya no se moverá El del borde Como podrán ver Solamente el de acá Y ya podría yo Trabajar con mi sombra Paralela Diferente De lo que estoy Haciendo ahora Porque le podría yo Poner El tamaño Lo podría yo Poner por acá Para hacer otro tipo De efecto En este lugar Vamos a moverlo Y tal vez así Se vería mejor Fíjense Y ya Habré trabajado Lo que es Independientemente Solamente El Efecto Entonces le pondría yo Ok Pero vamos a suponer Que yo no quiero Pasar Toda la copia Porque se copiaron Todos los efectos Como podrán ver Yo nada más Quiero La sombra Paralela No quiero el trazo Si lo podría yo Apagar Y encender Pero no tendría Ni un caso Como podrán ver Entonces voy a Redegresar En el tiempo Paso atrás Paso atrás Paso atrás Para ir quitando esto Una vez que se quite Vamos a Ahí está Ya nos encontramos En la misma situación Y que debemos hacer Como a mi nada más Me interesa La sombra paralela Siempre aplicamos La tecla Option Alt Y la aplique Tomo solamente La sombra paralela Y entonces La suelto ahí Perfectamente Le doy doble clic Para verla Ahí está Le quitamos El usar Luz global Para que solo se mueva Ella Y entonces Si ya podemos Editar Lo que es Nuestra sombra paralela Y la ponemos Como nosotros Querramos Y consideremos Para nuestra fotografía Entonces la pondría Yo tal vez Para que tenga Una sombra O para que se vea Más gruesa Lo que nosotros Querramos Vamos a ponerla Vamos a ponerla Hacia acá No Vamos a ponerla Hacia abajo Ahí está Y la podríamos Extender Le podríamos Hacer crecer El tamaño Para que se vea Ya como sombra Ahí está Y fíjense que la sombra La tengo Hacia abajo Y aquí Del lado Pero el objetivo Es que ustedes vean Como podemos Trabajar Individualmente Todo esto Entonces le pongo Ok Y si yo quisiera Copiar Otro efecto Pues Option Alt Y tomar Nada más Ese efecto Y pasarlo Por ejemplo Yo puedo ya Tener copiado Todos los efectos Y puedo Trabajarlos Indistintamente Por ejemplo La sombra Paralela del título La puedo quitar Y la puedo poner Podría yo quitar El trazo De lo que es Mi fotografía Ahí lo quité Y ahí lo puse O la sombra Paralela Y si yo quisiera Nuevamente Editar mi sombra Paralela Solamente Del cuadro Le doy doble clic Le quitamos Usar Luz global Y lo que haríamos Es ir a nuestra Sombra paralela Y trabajarla Como hemos visto En este caso Tal vez La pondría yo La distancia La pondría yo Aquí Y la extensión La vamos a poner Aquí Y el tamaño Lo vamos a poner Para que se vea De otra manera Y la vamos a Mover Inclusive Ahí está Fíjense ustedes La puedo poner Más gruesa Más que se vea Pero no me gusta Que se vea Mucho Entonces la pondría Yo acá Y ya tendría yo Otra forma De ver mi fotografía Si yo quisiera Llevar La relación Con la misma Sombra De mi título Pues es tomarlo Y pasarlo aquí Y tendríamos El mismo efecto Como podrán ver Pero a mi me gusta Así Y el objetivo También es que ustedes Vean todo lo que se puede hacer Le voy a poner Ok Y fíjense Como podemos Copiar Determinado Efecto Individualmente Manejarlo Individualmente Para que Nuestra fotografía Salga mejor Y además Nos ahorra mucho trabajo Y no nos compliquemos Y no nos confundamos Sobre todo eso No confundirnos Si ustedes consideran Que toda esta información Es de utilidad Compartan este video Que es gratuito Para que más personas Se vean beneficiadas Con toda esta información Hemos visto La forma tan sencilla De hacer efectos La forma tan sencilla De copiar efectos Y nos falta Un punto más a ver Este lo vamos a ver En nuestro siguiente tutorial Número 135 Por tanto Les pediría yo Que lo guarden Como PCD Si están siguiendo Este tutorial Junto conmigo Con otra fotografía Para que continuemos Desde este punto En el siguiente tutorial Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Les espero En nuestro siguiente tutorial Número 135 De Photoshop CC Y Photoshop CC 2014 Para todos ustedes Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego